Y desde hoy se abren las puertas de la Feria de la Vivienda que organiza la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Valle. Más de 40 expositores, entre constructoras, cajas de compensación, entidades financieras y de servicios, presentarán su oferta de vivienda nueva y las facilidades para adquirirla en la Plaza de Toros de Cali. La feria se extenderá hasta este domingo. Es un espacio muy esperado por todos los vallecaucanos en la región porque es el único espacio y el más importante espacio que congrega en un mismo lugar, constructoras, cajas de compensación, entidades financieras en un mismo lugar y todo con el objetivo de promover la oferta de vivienda nueva en Cali y en su área de influencia y facilitar que las personas que estén interesadas en adquirirla tengan la posibilidad de acceder en un mismo lugar a los créditos hipotecarios de las entidades financieras, todas las posibilidades de financiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!